Por esos dolores, me siento morir Por cinta no te la hiciste, pero ya sé Por esta talificación, se quiste en mi hogar No tienes de dolor, ya tomo en una madera ¿Por qué era sitio o no? No darte besos, o ya le enví Por esos dolores, el corazón, yo para ti decí Por ti dolor, pero tú me lo buscaste Por esta talificación, se quiste en piel No tienes de dolor, ya tomo en una madera ¿Cómo no trasplantarte con mi corazón? ¿Cómo no cortarte desde la raíz? ¿Cómo no cortarte desde la raíz? ¿Cómo no cortarte desde la raíz? Te sentiste ya ver los pies, pero voy a poner una mentira Mira que tú tienes el condón a flor de piel Cada más tienes más presa Te sentiste ya ver los pies, pero voy a poner una flor de piel Si para toda tu piel, son es picado Si para toda tu piel, son es picado Para toda tu miel soy adicado Que vivas no Muchas gracias, esperamos de pronto Y cantarles muchas felicidades ¿Dónde están las rockeras? ¡Ah, ah, ah! ¡Torrecita montera! ¡Tú te lo buscaste! ¡Y al salmista de la arena! ¡Tú te lo buscaste! ¡Torrecita montera! ¡Tú te lo buscaste! ¡A la salmista de la arena! ¡Torrecita montera! ¡Tú te lo buscaste! ¡No no ¡Tú te lo buscaste! ¡ básem! ¡A la salmista de la arena! ¡Torrecita montera! ¡Tú te lo buscamos! ¡Gracias!